Pymes Perú Rómulo nuevamente a nuestras familias de Pymes Perú la importancia de la salud y en este tema que nos convoca a todos hoy estamos contigo. Alejandro muy bienvenido en nuestro programa Pymes Perú nuestra familia de Pymes Perú quiere escucharte. ¿Qué tal? Buenos días Madeleine, buenos días Rómulo ¿Cuál de los dos es Alejandro? Yo soy Alejandro yo soy Lucio yo trabajo en temas de salud, en temas de adicciones, violencia y bullying que es muy importante para los chicos ¿Te han hecho bullying alguna vez Alejandro? Imagínense Muy buena la caracterización que tienes tú con esta marioneta como para llegar a nuestros jóvenes y a los niños ¿Cómo trabajas tú con este tema? Bien, el tema de las adicciones en los niños, en los adolescentes es un tema muy importante, es un tema que lamentablemente va creciendo muchísimo en el país aparecen nuevas drogas que son más baratas ya no estamos hablando de consumo de pegamento o terocal sino la marihuana ya está en todas partes como droga primaria conjuntamente con el alcohol y con el tabaco lamentablemente y de forma irónica el sitio más seguro que deberían tener los chicos ¿no? los niños es el hogar y se ha convertido pues en el foco ¿no? de la adicción ¿no? o sea es el inicio ¿no? para la adicción ¿no? Acá quiero recalcar algo que tú nos estás abriendo los ojos a nosotros como padres de familia que el hogar es un punto es el primer punto importante para la adicción de nuestros hijos así es para el consumo lo que pasa es que el consumo es la consecuencia ¿no? de algo que los niños o que los adultos no desean vivir ¿no? nadie desea sufrir entonces cuando tenemos un hogar disfuncional cuando tenemos un hogar donde la violencia prima o de repente las abuelitas nos educan ¿no? a su manera o tenemos problemas de mal ejemplo de los adultos responsables o que deberían ser responsables dentro del hogar se conjugan una serie de cosas para que el chico salga del hogar y se exponga a la calle donde siempre va a encontrar en una esquina a un chico igual que él ¿no? y que le proponga ¿no? ya por la experiencia que tiene el consumo de alcohol o alguna otra sustancia para salir de ese sufrimiento entonces muchas veces y muchos chicos ya quedan enganchados ¿no? en esas sustancias para escapar ahora dentro del segundo paso luego de la casa van a la etapa escolar al colegio y según las estadísticas señala que en el 2013 creció el porcentaje de jóvenes que se inician ya sea en el consumo de alcohol y algún tipo de drogas entonces ahí tenemos otro problema ¿no? claro el problema del colegio en vez de ser un problema o sea de ser una solución por falta de preparación tenemos un porcentaje más o menos del 10% de alumnos por aula o sea en una aula de 30 alumnos de 30 a 35 alumnos tenemos ya 3 que han consumido drogas ilegales o sea llamémosla marihuana pasta coca etcétera y tenemos por lo menos 10 ¿no? que ya han consumido o 15 que ya han consumido drogas legales ¿no? alcohol y tabaco permíteme saber esto es solamente en nuestros colegios no solo es en los colegios estatales sino también en los particulares o sea este ese tema y ese problema lo tenemos en todo extracto así es si bien las causas de repente son distintas en una por falencia en otra por tener demasiado ¿no? las consecuencias son iguales porque los niños así como los adultos lo que buscamos es la felicidad buscamos amor ¿no? ahora un par de zapatillas de marca puede ser muy parecido de repente al amor pero al final al final lo importante es realmente el cariño y el afecto que puedan tener estos padres adultos mayores con respecto a sus menores ahora regresando ahora a la metodología suya para creo yo llevar un mensaje orientar me imagino que trabajas con un equipo de personas claro este esta fue una idea que surgió hace un año yo vengo haciendo prevención hace 10 años prevención a nivel escolar y prevención en adicciones en el ámbito laboral y en los dos ocurre un efecto muy similar que por los medios masivos de comunicación las redes sociales los chicos y los adultos están muy informados ¿no? de todo lo que son las sustancias psicoactivas las drogas etcétera y sobre todo sus efectos entonces nos empezó a pasar de que de que íbamos a dar una charla y los niños decían ah pero esta droga es esto la otra es lo otro no sé qué y realmente ¿y tú con qué te drogas? ¿no? y este ¿y Alejandro qué contestó? Alejandro contestó con pisas en realidad en realidad buscamos un método mágico para poder llegar tanto a niños como a adultos las marionetas nos llevan a ese mundo fantástico a esa magia ¿no? a esa magia de poder encontrar con ellos y vincularse ¿no? claro porque las marionetas aparte no ofenden no hacen daño las buenas referencias de las marionetas son esas ¿no? y llegan a tocar las fibras más internas del ser humano ¿no? si me permites Alejandro quisiera que nuestro público televidente nuestros niños sobre todo y nuestros jóvenes puedan ver en tu marioneta un mensaje para ellos bien yo les voy a a decir con mucho cariño de que todos todos debemos trabajar para ser mejores para ser felices en el hogar papá en mamá tienen que amar a sus hijos y sus hijos portarse bien y amar también a los papás eso es muy muy importante para que puedan crecer seguros sanos y ser gente feliz ¿qué tienen que hacer cuando hace alguien bullying? uy tienen que avisar inmediatamente a un adulto responsable si es en el colegio a sus profesores a sus directores y a sus psicólogos y si es en la calle buscar un policía o un adulto que los pueda ayudar igual cuando ves que alguien está queriendo volar es decir queriendo prenderse con su marihuana uy no en ese en ese momento hay que ayudarlo hay que ir a hablarle hay que hay que salvarlo porque eso lo va a matar o lo va a volver loco o de repente quedará preso ajá según según las circunstancias ¿no? de poder ver si es que queda preso o o se o se puede enfermar o las condiciones o situaciones que puedan pasar pero yo quisiera en estos momentos que tú hables conmigo directamente y me digas que guapo has venido hoy día Madelaine la guapa eres tú y eso es porque tú sabes cuidarte así es nada de consumo de alcohol eso nos hace daño al cuerpo a nuestro corazón y a nuestra mente permíteme arreglarte la corbata por favor para que tú puedas estar mucho más guapo y te puedan ver todo nuestro público y decirles de que no a las drogas no al alcohol no a la violencia así es no a las drogas chicos no al alcohol ni a la violencia bien amémonos todos gracias bien agradecemos definitivamente a Alejandro por compartir con nosotros esta mañana ha sido Alejandro y ha sido obviamente su personaje en la marioneta con la cual definitivamente un mensaje profundo muchísimas gracias por acompañarnos te deseamos el mayor de los éxitos a tu persona y sobre todo estamos en tu asociación la comunidad terapéutica Casa Proyecto Vida ahí nos pueden buscar ahí ayudamos a todas las personas que tienen problemas de adicciones conductuales y para que puedan tener una nueva vida mejor muchas gracias muchas gracias vamos a una breve pausa y regresamos con más esta mañana vamos a abordar un tema importante desde la región Callao proyectos referidos a la tercera edad ¿correcto? así es Rómulo ya tenemos en nuestros momentos a la presidenta y al vicepresidente Miguel de Arasola quien estará dentro de unos breves momentos con nosotros queridos amigos regresamos Pymes Perú Gracias por ver el video.